hoy quiero mostrar un vídeo que nadie ha subido que me interesa como montar las aulas de cartón son de competición autorizar nosotros vendemos bastante la verdad esto es la jaula en sí vale mirar está la jaula en sí nuevo vídeo nueva cámara de el micro que vamos estamos hablando poco a poco la selección de montar luces puestas aquí teníamos la voladera viario no podemos pedir más mirar primero como sabemos vista al revés bordeles mira normalmente mira o puede ser aquí este troque con este troque de aquí y estamos que está la apertura no voy a no vamos a empezar el montaje mira qué facilidad para que ustedes no separen lo voy a montar entero para que me lo vean lo voy a hacer lentamente normalmente va rápida primero estas dos pestañas abrimos la parte de abajo lo bueno estas dos pestañas están pasamos hacia atrás doblamos aquí doblamos cogemos esto lo que pasa es que con esta pestaña cogemos la parte de atrás del cartón vale ahora tenemos la base doblamos vale doblamos parte de arriba que es esta de aquí que hacen doblamos 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 eje doblamos esto vale aquí doblamos estos dobles nos quedan estos dos laterales y estos dos laterales pues mirad doblamos aquí doblamos hacia adentro esta es la parte de afuera quiero que lo grabé quedarlo por aquí mirad doblamos parte de afuera parte de afuera doblamos hacia adentro lo ves queda ahí ahora esto de aquí quiero que lo grabé aquí bien esto de aquí lo hablamos que ya lo ves que un lado vamos en el otro lado para que lo veáis vamos por aquí doblamos estamos para atrás para atrás esto por aquí mirad esto de aquí la importante doblamos hacia adentro lo ves mirad el ángulo lo ves estos dos de aquí quedan juntos tenemos ahora que hacemos con esto doblamos hacia atrás tenemos lo que es la base lo menos la base de lo que es la aula de cartón ahora esto es lo siguiente lo frontal 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 es de concurso esto es reutilizable es decir esto lo podéis comprar la tienda canario puntocom y después lo podéis reutilizar todas las veces que queráis esto es de usar y tirar antes de nada antes de nada antes de nada para seguir con ellos que hago yo de tútulos un vaso de tútulos mireis auténtico ahí para que la cagada del paro vale para mi paro por lo menos los míos mireis tiene aquí dos pinchos y otros dos pinchos pues mirad al menos entramos ahí que estoy en mitad y pinchamos 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 y pinchamos ahora que nos viene aquí otros dos pinchos uno y y otro y y está la aula prácticamente montada que nos faltaría los palos los palos los palos los tenemos aquí oficial nos pondría un palo más o menos a esto aquí yo lo pongo a esta altura lo veis uno ahí y el otro aquí mira sobre una cuarta y una cuarta esto más o menos no se necesita un arreglado o no creo que si no me acuerdo pero ahí lo veo los dos palitos aquí está el comedero los comederos que está ahí los de idia podéis poner el comederos que queráis que es este de aquí vale tenemos que ir a un comederos de italiano con soporte y aquí el de bebeiro y ahora echándolo aquí para ir pero te voy a ir por un parito de concursos voy por uno por aquí mira por ahí antes de lavarlo lo que me gusta es verlo el paro por donde se echa por aquí este parito se va a quedar antes de lavar los dos o tres días lo bueno así se queda y aquí lo vamos a dejar lo esto es un marfinevado vamos a dejarlo por aquí que está aquí tranquilito el paro para ver un parito de muy buena pluma para que lo veáis espero que os valga el vídeo si queréis la jaula cualquier cosa de aquí ya sabe la tienda del canario punto com vale lo suyo también sería ya que estamos ponerle espejo la verdad se dice porque este lo buscaría os recomiendo que le pongo ahí espejo vale que lo pondré más adelante por todo esto pero te repito como no me da tiempo llevarlo a radio mini y sacarlo ya un gran saludo pasarlo muy bien y hasta otra amigo de los canarios hasta otra vídeo un gran saludo hasta pronto de hoy dio hasta luego